Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camerinos después de una función y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina le dijo pero no sé si tengo el talento que hace falta. Veme una demostración le dijo el maestro. Transcurrido apenas cinco minutos la interrumpió moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director que ya era octogenario. Ella habló con él, le recordó la charla que habían tenido años antes, le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Luego agregó, hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. En la vida no sólo el valiente o el veloz triunfa, tarde o temprano el que siempre vence es el que cree que es posible. Sin duda si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres hacer algo pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. No le entregues tu poder a nadie. Tú sabes quién eres. Lucha por lo que quieres. Los que lo logran son los que nunca se ha rendido y los que se rinden son los que nunca lo logran. Sé inquebrantable, invencible, crees siempre en ti. Pásatelo, pirata. Recuerda, la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao familia.